Muy buenas tardes, les habla Juan Felipe González Osorio, reportando desde el Liceo San Nicolás TV en Vico. En últimas noticias, Daniel Bernal, nuestro alcalde, dio declaraciones sobre el COVID-19. El alcalde de Funza aseguró que ha tomado medidas de aislamiento de manera conjunta con los alcaldes de los municipios vecinos. Sin embargo, en los últimos días se reportaron nuevos contagios. Sufriendo un incremento rápido de los casos de COVID-19, habíamos tenido un área muy controlada en todo el municipio y hasta hace apenas una semana eran 16 casos, de los cuales habían 9 recuperados, lo que era muy bueno. Pero hoy en horas de la mañana nos ha confirmado el Instituto Nacional de Salud que hemos llegado a 31 casos. 13 recuperados, 31 casos. Bernal expresó que han tomado las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes con COVID-19. Y que el municipio se prepara para darle la mano a Bogotá. Enfatizó que en materia social se adelantó a la pandemia y que el Banco de Alimentos Creado ha suplido las necesidades alimentarias de la población vulnerable. Para el municipio de Funza estamos en el proceso de dotación de 10 camas UCI. Es un número chico, pero durante todo el ejercicio de pandemia que hemos tenido en el municipio, apenas hemos tenido una persona en UCI. Quiere decir que tenemos una muy buena capacidad todavía en el departamento. Y también el gobernador, en asocio con la alcaldesa, pues han hecho ya un convenio en donde cuando Cundinamarca se quede ya sin poder dar abasto, pueda asumir en algunos hospitales de Bogotá. Debido al incremento por casos de COVID-19 en la región sabana de Occidente, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, se reunió con los mandatarios locales. Aseguraron que seguirán trabajando en equipo y reforzando las entradas por la calle 13 y 80. A continuación, Juan Felipe González en Deportes. La Liga Premier Inglesa ha tomado la decisión de reactivar su Liga Local. Premier League, que está planeando regresar a las canchas el 17 de junio. La Liga Inglesa llegó a un acuerdo para poder reanudar la Liga el próximo jueves 17 de junio con dos partidos. Y tres días después, el sábado 20, se jugarían todos los demás. Manchester City y Arsenal sería el primer partido que se disputaría después de esta crisis. Junto con el partido de La Zonbiela y Sheffield United. Por eso, los clubes ya comenzaron los entrenamientos en grupo. Y solo resta que se pongan en forma física y táctica para que vuelva el fútbol en Inglaterra. ¿En entretenimiento te has preguntado qué es una red social? A continuación, te dejamos con el siguiente reporte. Vivimos en un mundo en red, conectados en todo momento. ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Es común pensar que Facebook, Twitter o Instagram son redes sociales, pero no lo son. Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información. ¿Pero entonces qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencian. ¡Vamos a conseguir una flor! ¡Vamos a conseguir un mambrú en alemán de ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Detrás de escena! ¡Vamos! ¡Manbrú en el estilito! ¿Bien? Sí. ¿Ok? ¿Estás preparado? A ver. Listo. El micrófono para ti, para ti, eso, sáquelo un poquito, ahí está perfecto, corre algo más hacia el lado de la boca el micrófono, el micrófono.